Ha salido deepfake al servicio de la guerra, por supuesto, iba a pasar. Ya había pasado en realidad, pero del otro bando, porque al principio de la guerra le había pasado a Selenso. Ahora le pasó a Vladimir Putin, que es lo que pasó, bueno, un hackeo bastante importante en varias cadenas de televisión regionales, sobre todo y en algunas radios, donde se emite este mensaje que ves acá. Acá es una grabación que hace un ruso, está viendo la televisión y ve, se encuentra con esto. Que es Vladimir Putin anunciando que hubo una invasión masiva por parte de tropas rusas en regiones fronterizas y llamando a una evacuación total de tres regiones de país y declarando la ley marcial. Todo un deepfake bastante mal hecho para mí. Eso te iba a decir, eso no te lo... Bastante. Esto parece un videojuego. ¿Viste? Parece medio títeres. Sí, esto parece un videojuego. Acá no sé si hay tanta duda de que es deepfake. La verdad es que no. Bueno, viste que cuando aparecieron los primeros deepfakes, me acuerdo había alguno de Obama diciendo... Sí, pero esto... Yo creo que ese podría ser algo mucho mejor. A primera vista se ve, sí, a primera vista se ve. No lo escuchás y ya ves los movimientos de la cara, los movimientos de la boca, de los ojos, es... Esto es raro, más allá de que por sí era raro el anuncio que hacía este deepfake. Capaz que lo hicieron a propósito, así que sea casi obvio. Puede ser. Yo creo que, a ver, pensando en la lógica de la guerra, yo creo que te conviene que sea lo más creíble posible, si es que lo mandó Ucrania. Pero es que es muy real, o sea, es como hecho a propósito tan irreal. Igual viste que es rara alguna de las cosas que están pasando en la guerra, porque uno veía, por ejemplo, en su momento el ataque con drones sobre el Kremlin. También te parece medio artificial el ataque, viste, decís, bueno, una explosión así, chiquitita arriba. Eso te lo podés, vos lo podés hacer eso, es un autoataque. Acá podés ser vos mismo, podés ser, pero digo, si lo vas a hacer, es como muy notorio que es fake. Sí, sí, yo creo que sí, pero hay que ver si tenés... Yo no sé realmente cuánto costaría hacer algo más creíble, digamos, si verdaderamente, con los recursos que tenés, vamos a ver, de acceso libre, podés hacer algo así bien, bien creíble o tendrías que invertir más. Igual, van a pasar, no sé, meses, no mucho más. Uno supone, para que puedas hacer algo que realmente no te descuenta. Y después sí que va a ser difícil después entrar, va a estar desmentida en desmentida con esto. Hasta ahora, los deepfakes, por lo menos que se han hecho más conocidos, no son tan difíciles de identificar, quizás tiene que estar muy desprevenido, muy distraído, para no darte cuenta, pero... Este es un videojuego, chiquitito.